Canta, sí, de tu sacha, chacha, yo quiero que me descanse de resta, resta alma, resta alma, resta, manitita Es una botella, es una botella, es una botella, ya para gritar Y una vez que te miro se me para, y una vez que te miro se me para ¡El corazón, se me para! ¡El corazón, se me para! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!